Llevando la manica del Barça, le presiona Alberto Díaz, aguanta Roca sobre su mano dominante, la pone para Nicola, el poste majo, choca con Melvideñi, levanta el tiro, convierte y saca la falta, ¡qué bueno es! El tercero, y sigue el Barça al frente en el tanteo, Jokubaitis, afuera para Kirich, de tres, ¡caen, caen, caen, Kirich! Es un tres para tres en cancha del Barça, se para Alberto, entrega para Adario Brizuela, la va a perder, recupera Nicola Kalinic, viene solo Kalinic, para abajo, Nicola Kalinic, y el Barça se ubica con la máxima del partido, más trece, y ahora Gerol Carpena. Jokubaitis galopa sobre su zurda, se para Roca, abre para Bas, Silva, que la revienta, dos manos, asistencia, Roca, Jokubaitis. Mucha de seguir poniendo tierra de por medio, la tiene Jokubaitis para Kalinic, debajo del aro, choca Kalinic, aro pasado, ¡qué daño está haciendo en la serie Nicola Kalinic! Quiere poner dentro para Sarli, Sarli con Will Thomas, recula el turco, agentes de sitio en la pintura, Sertak Sarli va a buscar el reverso Sertak Sarli, lanzamiento a la media vuelta, ¡ay, la canasta! Desiste, de Pedro, al poste bajo, Kalinic sobre Kalinic, saca fuera para Bas, Silva, y viene Oscar Bas, Silva de tres, una y otra vez, y misericordia, el perímetro del Barça. Y hablaba Saras de que habían leído muy bien las ventajas de Robo de Pauli. Y viene Pauli con una moto para abajo, señoras y señores, el Barça está zarandeando a Unicaja en el Carpena.